Fatal incendio en el sur de la capital. Dos niños murieron. Los vecinos lograron rescatar a varios integrantes de la familia. Lamentablemente el siniestro se cobró la vida de dos menores. Se trata de dos niños de 2 y 4 años, quienes murieron esta mañana por un incendio registrado en una vivienda de la zona de calles Lincoln y Mateu, en el sur de la capital. Lamentablemente el siniestro se cobró la vida de estos dos niños, de 2 y 4 años, que se encontraban solos en el interior de este domicilio. Según explicó el comisario Soria, jefe de la regional capital, además otras tres personas sufrieron principio de asfixia por inhalación de humo. Los vecinos se alertaron cuando vieron el humo que salía del interior de la casa, pero en ese momento el portón de ingreso estaba cerrado. Detienen a un hombre por abusar sexualmente de su hijastra. En el marco de una investigación dirigida por el fiscal Héctor Fabián Azad, titular de la Unidad de Investigación de Delitos contra la Integridad Sexual de Concepción, un hombre de 31 años fue procesado y va a permanecer detenido en prisión preventiva, acusado de haber abusado sexualmente de la hija de su pareja. Precisamente la mamá de la víctima fue quien lo denunció hace una semana atrás, luego de que la niña le contara lo sucedido. Según su declaración, la menor le puso en conocimiento que desde el mes de abril su padrastro venía abusando de ella en la casa donde convivían ubicada en la localidad de Santa Ana. Tras esta denuncia, el sujeto se había ausentado del hogar. En virtud de esta situación, el fiscal Azad ordenó la aprehensión de este sujeto, la cual se hizo efectiva el sábado pasado, cuando efectivos policiales lo hallaron en la vía pública. Alperovich pide que un jurado popular defina si es culpable en la causa por violación. El exgobernador de Tucumán, José Alperovich, solicitó nuevamente a la justicia ser juzgado mediante un juicio por jurados en la causa por presunta violación y abuso sexual de su sobrina segunda y exsecretaria privada. El también exsenador insistió en su planteo ante la Cámara del Crimen, luego de que se rechazó él mismo en primera instancia. Alperovich fue procesado por tres hechos de abuso sexual simple y seis de violación contra su sobrina entre el año 2017 y 2018, en la ciudad de Buenos Aires y en Tucumán. Ezeiza. Detuvieron a tres iraquíes que tenían pasaportes falsos. Las autoridades del aeropuerto de Ezeiza detuvieron a tres iraquíes que intentaron salir del país con pasaportes falsos. La Dirección Nacional de Migraciones detuvo a estas personas y las puso bajo custodia de la justicia por el posible delito de una falsificación de documentos públicos. El hecho ocurrió el lunes pasado por la noche, pero se conoció recién este miércoles y los hombres habían llegado a Ezeiza para abordar un vuelo con destino a Ámsterdam. Debaten la ley que permite subir impuestos en las provincias. Después de casi un mes y medio y luego de dos cambios de ministro de Economía, el Senado vuelve a sesionar hoy con proyectos económicos. Por un lado, la Cámara Alta avanzará con el consenso fiscal, que faculta a los gobernadores a subir impuestos y les permite cubrirse ante el potencial ajuste fiscal que impulsaría Sergio Massa. Esta iniciativa genera ruido dentro de Juntos por el Cambio, que votaría dividido. Boca y Agropecuario van por la clasificación. Ante una multitud de hinchas, Boca enfrentará a Agropecuario hoy desde las 21 a 10 por los octavos de final de la Copa Argentina. El encuentro se va a disputar en el estadio Padre Ernesto Marte Arena de Salta. Boca llega a esta instancia del certamen después de haber eliminado a Ferro en los 16 octavos de final en La Rioja. Respecto al último compromiso por la Liga Profesional en la Bombonera, que terminó en victoria 2 a 1 gracias al doblete de Oscar Romero, el técnico Hugo Ibarra hará algunas modificaciones, pero mantendrá la base del equipo titular. Hasta aquí nuestro Flash de Noticias. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.